¡Suscríbete! Yo quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre Oye, morena, dime quiénes ¿Por qué no me dices la verdad? Oye, morena, dime quiénes Costeñita bonita Con tu boquita pintada Voy de compras a bolsito Me dijo así mi amor Pero ya... Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Morena, morena de 15 años Morena, morena... ¿Por qué no me dices la verdad? ¡Besabaco!